Vamos a compartir las actividades desde hoy y hasta el próximo 17 de julio. Hoy martes a las 15 en la Granja de la Infancia, Tomate, puro tomate, un payaso extravagante. Y a las 16 en la Isla de los Inventos, Desprovisto, Acrobacia y Humor, Compañía Tallarín con Banana. Mañana miércoles a las 15 en la Granja, la banda de Armando Lío, Música y Humor. Y a las 16 en la Isla de los Inventos, Canciones en órbita, también una propuesta musical. El jueves 14 de julio a las 15 en la Granja de la Infancia, Chebo Chinche, Canciones para mover el esqueleto y Casi Cirque. Y a las 16 en la Isla de los Inventos, Tomate, puro tomate, un payaso extravagante. Se van repitiendo, ¿no? Obviamente los espectáculos y van cambiando de lugar. En tanto, el viernes 15 de julio a las 3 de la tarde en la Granja, Ping Pong Clown, un espectáculo de teatro y clown. Y a las 16 en la Isla de los Inventos, Triple Orquestina Ilustrada, Canciones para cantar y contar y también el Casi Cirque. El sábado a las 3 de la tarde, la invitación es en la Granja de la Infancia, Cuatro Gotas Locas, Teatro, Compañía La Huella. Y a las 4 de la tarde en la Isla de los Inventos, Un Elefante con Hambre, Títeres y Marionetas de Tutti Núñez. El domingo a las 15 en la Granja de la Infancia, Un Elefante con Hambre, Títeres y Marionetas de El Tutti Núñez. Y a las 4 de la tarde en la Isla de los Inventos, Frenesí, Cirque, Humor y Magia de la Compañía Tutto Tulli.